Buenos días, nos encontramos en la sede del gobierno de municipio de Habana Vija, donde vamos a conversar ahora con Alexis Acosta Silva, que es el intendente de este municipio, donde hace a solo unos instantes se le dio respuesta a la convocatoria, a una marcha a realizar por algunos ciudadanos de este país, que sabemos que es una marcha convocada por la derecha de nuestro país, que sobre todo busca desestabilizar el orden político en Cuba. ¿Cuál fue la respuesta que se le dio a estos ciudadanos? Bueno, primero explicar que en la misiva que nos entregaron, ellos solamente anunciaban parte del artículo 45 de la Constitución y obviaron que ese artículo, además de que da derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos, sobre todo lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerza con respecto al orden público y al acatamiento de las perspectivas establecidas en la ley. Por ende, lo primero que les tuvimos que explicar es que no reconocemos esa marcha como lícita, porque además alacera también los derechos personales, que están también en el artículo 45 rectificio. Artículo 56 que él nos puso en la misiva y que solamente llegaba hasta Pacífico y no explicaba lo que expliqué anteriormente. Y el artículo 45 de la Constitución, de la propia Carta Magna, que explica que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás. La seguridad colectiva y el bienestar en general. El respeto al orden público, la Constitución y las leyes. Yo creo que sí, usted tiene el derecho a solicitar algo, pero se afecta al colectivo, a lo que ya se ratificó incluso con 85.86% en unas elecciones que se ratificó la Carta Magna de este país y en su artículo 44, que además es irreversible su carácter socialista. Yo creo que en función de eso, se radicó la explicación que le dimos al compañero, a lo que cuando él recibió, nosotros lo notificamos como está establecido, de manera escrita, explicando que esa marcha es ilícita en este país. La reunión se celebró aquí mismo, en la oficina de nosotros proviendos, atención a la población. Que es donde siempre se recoge y se le da respuesta a la población, cualquier población que tenga una queja, o que plantea cualquier situación que el gobierno tenga que darle respuesta. Ya, también queremos conversar ahora, para buscar cuáles son, de la parte jurídica, cómo fue que se manejó este asunto, por qué, cuáles son las explicaciones. Él positivamente se refirió al artículo 45 de la Constitución.